Para mí el teatro es enigma y es sortilegio y es descifrar algo que está oculto, que a primera vista no se ve. Eso en Paco lo encontré porque Paco tiene para mí esa tradición en su escritura, tiene esa provocación enigmática y que te hace buscar algo más allá, más allá, más profundo, que hay detrás. Y luego también nos gusta, o creo que en eso también compartimos, el hecho de hablar, darle voz al excluido, al desheredado, al que no tiene la oportunidad de poder expresarse y poder decir aquí estoy yo, este es mi dolor. Y creo que en esa búsqueda del que no lo tiene fácil junto con el enigma, eso yo creo que para mí es el teatro que más me gusta desarrollar con Paco y es el que creo que en líneas generales podríamos decir que es el que me ha unido también a él. Yo creo que buscamos un teatro que aparte de todo esto que dice Luis, que formule preguntas, que eso mantiene al espectador activo, que no sea un espectador pasivo al que se le dé todo hecho, sino que formule unas preguntas, que las preguntas han de ser incómodas, por supuesto, como todas las buenas preguntas. Cada obra tiene que ser una gran pregunta, que uno se vaya con ella a casa y que le haga crecer como persona, que lo ponga en evidencia y que al final terminemos pensando somos buenos ciudadanos, somos buenos padres, soy buen padre, soy buen alumno, soy... bueno, quiero decir que te cuestiones. Y un teatro también que tiene que ver con la magia a la vez y que tiene que ver con el misterio y que tiene que ver con lo oculto, con todas las cosas que no se ven. Y un teatro también que no se despegue también de la realidad, porque al final el teatro tiene que ser un reflejo de la sociedad en la que vive y tiene que hablar de cosas que rimen con la vida de las personas, ¿no? O sea, toda la obra de teatro tiene que ser el público que dijera, bueno, si yo estoy en esa situación, en esas circunstancias, ¿qué haría? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!